Bueno, acá nos encontramos en esta noche del viernes 3 de mayo, en la noche lluviosa, va a haber un partido entre Ferrari y Bayotta, contra la pareja de Tello Guardia. Acá tenemos a Ferrari y a Bayotta, estos dos jugadores, así que acordamos que esto fue el torneo de Monte Carlo en la carretería séptima, de dobles. Este es el 15-0, ¿Está bien? 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 El Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video